El partido con Perú en la cancha de River se venían hablando de parte del periodismo que estaba rota la relación, de que Maradona y Bilardo no se llevaban, bla, 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 bla. Chévere descubriendo Higuaí en el toque, para ahí va a estar un cambio de gol. ¡Higuaí, gol! ¡Gol! 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 ¡En Argentina! ¡Hay que ir a Sudáfrica! ¡Aunque cueste mucho, aunque se sufra en el arranque del segundo tiempo! ¡Sí, gritalo, Pipa! ¿Cómo no lo vas a gritar? ¡Gana la Argentina, Perú! ¡1 a 0! ¡Uy, qué maría de llover ahora! ¡Se largó, se largó! ¡Qué cortina, ¿no? ¡Veo que se ha salvado la Argentina! ¡Veo que sacó Romero! ¡Increíble! ¡El centro que viene, Romero que no llega! ¡Le queda a Vargas! ¡Otro centro de Ramírez! ¡Gol de Perú! ¡Ahora está Ecuador en Sudáfrica y la Argentina un punto abajo! Carlos estaba más nervioso, pendiente de no clasificar, de decir, ¿dónde me voy a vivir? No entra en la psiquis de Carlos no clasificar un mundial. ...con lo último que le queda, el centro de Insúa... ...Bambario saca la cabeza, no podía palerlo... ...sacá el centro, mire, el centro de Di María, te espera Insúa, está palerlo, otra vez Federico Insúa... Disporeal... ¡No! 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 Habían discutido dos noches anteriores, a previo al partido. Le decía a Diego, le digo, pero no sea boludo, le digo, no sea boludo, le digo, no, no, porque también era. Que Diego no era fácil, ¿no? Diego no era fácil. En Pilardo tampoco es fácil. Neurótico, obsesivo, que no duerme. Le va a pegar Messi. Atención, se adelanta Messi, pegale que gol, ahí está Merón, de Bío, Volati, gol. En el rebote, Volati aprovechó y nos mete en el Mundial, la Argentina uno, Uruguay cero, Volati lo hizo. Yo voy con Diego así, con un grupo de muchachos, y veo que viene Carlos así. Le agarro a Carlos así del hombro y lo tiro y le digo, ustedes dos no pueden estar peleados. Y ahí Diego se soltó, lo agazó, lo alzó. Y yo para mí fue una... Que se abrazaron otra vez y ahí clasificando los dos para el Mundial otra vez, que van a estar juntos otra vez. Y ahí se abrazaron y ahí otra vez se volvieron a juntar y fue lo más lindo que pude vivir en un campo de juego. La gente llegó, que es gol, que no, 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 que no. Que se abrazan y lloran los dos. Bueno. ahí está simplificado todo lo que han pasado porque tuvieron peleas tenerlo testar junto fue fantástico había algunas cosas que carlos no estaba de acuerdo pero muy respetuoso nunca se metió en absoluto ver a todos era como volver a la vieja época